Grávenme muchachos, yo pregunto, hay una campaña muy mezquina, pregunto, pregunto, desde la oposición, para tumbar o al canciller Marcelo Ebrard, o por qué no decirlo, al secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández, porque fíjese que el titular, el director del Instituto Nacional de Migración sería, pues no uno de los peces gordos, sería de medio pelo, bueno, esa es mi opinión, sobre todo luego del incendio que cobró la vida de decenas de migrantes por allá en Ciudad Juárez. Se lo pregunto porque ya estamos viendo cómo lágrimas de cocodrilo, pataletas, gritos en el Senado de la República han llevado a la oposición a pedir precisamente que comparezcan tanto Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, como el propio Adán Augusto López Hernández, secretario de Gobernación. Esto, esto llevaría otro tinte, si es que no fueran dos de las tres corcholatas, rumbo al dos mil veinticuatro, que encabezan la lista de aspirantes a esa candidatura de la coalición Juntos Hacemos Historia. Precisamente, Adán Augusto López Hernández, el secretario de Gobernación, responde y asegura que se revisará el estado que guardan las estaciones migratorias de todo el país. Vamos a ver y escuchar. Hay un trabajo conjunto de todo el gobierno federal, participa en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, el Issste, desde luego, como instancia, atendiendo de manera directa el Instituto Nacional de Migración, que son las instancias operativas, la coordinación de la Comisión Civil, actúan ya, están trabajando en las investigaciones en la Fiscalía General de la República, y en fin, están todos enfocados en la atención de quienes aún permanecen hospitalizados y haciendo todo para que se... Bueno, ahí están algunas de las declaraciones de Adán Augusto López Hernández, ayer en Veracruz, en un evento que nada tenía que ver precisamente con esta tragedia, y, bueno, en el Senado, Ricardo Monreal, otra de las corcholatas, en mi opinión, abre la puerta para esta comparecencia porque ve la posibilidad, es mi opinión, de quitarse dos corcholatas de encima de un manotazo. El coordinador...